Hoy en Goles y Leyendas, historia de Champions League, el Inter de Milán de Elenio Herrera. Elenio Herrera, conocido como el Mago o HH, fue un prestigioso entrenador argentino que levantó títulos en Francia, España e Italia. Poderoso defensor en los años 30, Herrera se caracterizó por darle prioridad al fútbol defensivo y sacar el mayor provecho a los errores del rival. Esta visión del juego, sumada a grandes talentos de la década del 60, hizo Herrera y su Inter de Milán un equipo invencible. Tras la llegada de Herrera en el año 1960, el Inter empezó un proceso basado en la disciplina y el esfuerzo físico. Lograron el primer Scudetto en 1963 y así participaron de la edición 63-64 de la Copa de Europa. Burnic, Paquetti, Suárez y Mazzola eran los líderes del Nero Azzurro. En la primera ronda, el equipo de Herrera jugó dos partidos durísimos contra el Everton inglés. Fueron malas patadas y el juego fuerte en 180 minutos. Al final, el 1-0 global daba paso a los italianos. En octavo de final, el Inter se enfrentaría al Mónaco y en un global de 4-1 derrotarían a los del Principado. Suárez y Mazzola empezaban a destacar en el torneo. En cuartos de final, fue Jair D'Aosta el jugador destacado del Inter. Tres goles en la serie y un global de 4-1 dejaron al equipo de Herrera en semifinales tras derrotar al Partizán de Belgrado. La semifinal fue jugada contra el Borussia Dortmund. 2-2 en el partido de día en Alemania y victoria 2-0 en el San Siro aseguraron la primera final del equipo de Elenio Herrera. Su catenaccio empezaba a dar frutos a nivel continental. La final de la Copa de Europa, 63-64, fue disputada en Viena ante 72.000 espectadores. El Inter de Milán enfrentó al todopoderoso Real Madrid, pentacampeón del torneo y liderado por Alfredo Di Stéfano. Dos goles de Mazzola y uno de Milani fueron contundentes para el definitivo 3-1. El Inter levantaba su primer título europeo y el prestigioso Herrera era el entrenador que validaba sus tácticas defensivas y contundentes. Para la temporada 64-65, el Inter contaba con un nuevo Scudetto y la Copa Intercontinental. Era el mejor equipo del mundo y Mazzola, Jair Dacosta, Luis Suárez, Paquetti y Burnic eran la bandera de un nuevo estilo futbolístico. Los octavos de final cruzaron al campeón italiano con el Dinamo de Bucarest. 7-0 fue el resultado global, el catenaccio Herrera parecía no ser tal y su contundencia ofensiva era notoria. Los cuartos de final presentaron un rival más difícil. El Rangers escocés dio batalla y un 3-2 global le dio la victoria a los italianos. Luis Suárez y Joaquín Peiró le dieron el triunfo al Nero Azzurro en Italia. La semifinal dejó una serie para la historia. El Inter doblegó al Liverpool con un global de 4-3. Pese a perder en Anfield 3-1, el equipo de Herrera pudo sobreponerse y derrotar 3-0 en San Siro para clasificar a su segunda final europea consecutiva. La final de la edición 64-65 se disputó en Milán ante 85.000 personas. Pese a que el Inter jugó de local, el Benfica fue un hueso duro de roer. El equipo de Herrera sufrió la capacidad física de Eusebio y Coluna. Solo la disciplina defensiva y la precisión al atacar sirvieron para que con un solitario gol de Jair Da Costa, el Inter se coronara bicampeón de Europa. El Inter de Leño Herrera continuó su marzo triunfal, coronándose una vez más campeón intercontinental y un Scudetto más en Italia. Al final, dos Copas de Europa, dos Intercontinentales y tres Scudettos hicieron del Catenacho un estilo de juego exitoso, ganador y muy efectivo para derrotar a estilos más depurados y ofensivos como el del Real Madrid, el Benfica e incluso el de los bicampeones mundiales Brasil.